Estamos haciendo todo lo que es el encofrado, se ha realizado todo lo que es el armado de la estructura de hierro, que lleva muchísimo hierro, por ahí los ingenieros pueden especificarlo mejor, las medidas, y lo que es la parte interna, vamos a decir, del funcionamiento de la silvita. Si bien se puede ver, está hecho la estructura, se refaccionan todo lo que es la estructura de afuera y todo lo que es interno, con todas las paredes, va a llevar paredes rompeolas, se va a realizar lo que es el rellenado con cemento, va a ser el día jueves, se va a hacer por etapas seguramente, bueno, se está haciendo todo lo que es con el encofrado, con madera, esto la verdad que se viene haciendo de la construcción de una manera gigantada, rápida, y como se había prometido, en marcha nosotros venimos normalmente, periódicamente, a revisar nosotros, el ingeniero, para ver cómo va surgiendo esta obra, que es tan importante para nuestra ciudad y para nuestra cooperativa, porque es la contención de agua que va a tener, las reservas que va a tener de agua, la ciudad de la parte del lado sur.